Ya se acerca el día de gloria, este día en que Cristo vendrá. Por su esposa ya fresco el viene, para llevarnos a día morar. Viene ya, viene ya, sin Jesús volví, viene ya. Viene ya, viene ya, aleluya Jesús, viene ya. Si sufrimos, perdemos o lloramos, por las pruebas que hay por lo que él. Viene ya, viene ya. Viene ya, viene ya, viene ya, aleluya Jesús, viene ya. Cada día proclamo victoria, pues Jesús conmigo va. Si con él yo voy creciendo, alejando llegar a tocar. Viene ya, viene ya, viene ya. Viene ya, viene ya, aleluya Jesús, viene ya. Esperemos con vos ese día, y miremos a través de la fe. Ya está Jesús a la puerta, aleluya, gloria da. Aleluya Jesús, viene ya, aleluya Jesús, viene ya.